ah sobraba no, sobraba no, sobraba no, tengo miedo acá, miren ahí va la chivita, el chivito no sé qué es, por ahí anda, ya vamos a ir a ver, ah que anda, miren qué bonito está, niño, niño, chulo, ahí está, vaya, vaya oh 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 hola hola mi gente pura que andamos mire qué chulada donde vamos a dejar los caballos dale pues ya andamos miren miren qué chulada miren miren qué chulada así ya lo vamos a ir a grabar bien mire qué chulada por aquí anda el amigo bronco mire que andamos viendo el ganado este del primo porque allí ustedes me lo estaban pidiendo y leí en los comentarios que querían ver cómo iba este ganado además que todos los chivos y por aquí andamos miren él quiere intentar agarrar una vaquita y ahí anda en su yegua también y miren que ahí viene el agua gente ahí viene el agua por ahí están todas las las vacas y hay unas varias paridas por ejemplo esta miren miren qué chulada de chivo chivo en este van hecho este si miren qué bonito no veo yo digo la chiquitín si chivo es miren esta vaquita chula de chivo que ha parido y por allá tenemos agarrada a otra chiquita a otra chivita que ahorita se le anda agarrando la madre sólo esas dos chiquitas por cuánta la otra y vamos a pasar tres dicen por aquí andan los chivos miren que se compraban en el tianguis por allí están miren cómo están ya de grande estos condenados así va que van creciendo con todo ya están bien bonitos ahí van ya miren al rato nos dejamos ir otra vez hasta san rafael cedro para que ustedes vean a mostrarles nada más ya vamos a ver que para qué tiempo organizamos una salida porque nos queda lejos gente entonces pero si ustedes ahí en los comentarios apoyan y quieren que vayamos hasta el otro chiquito no lo vi quieren que vayamos pues ahí déjenos en los comentarios y pues ahí vamos a ver nosotros cómo organizamos aunque sea sólo por ir a ver en la moto podemos ir podemos agarrar un sábado para irles a mostrar porque bueno yo quedé con ganas la verdad quedé con ganas de seguir yendo lástima que está muy lejos el viaje porque créanme que está lejos pero es bonito vale la pena por aquí anda la otra vaca parida miren esta no sé si es brava ajá sobraba no sobraba no tengo miedo acá miren ahí va la chivita del chivito no sé qué es por ahí anda ya vamos a ir a ver aquí anda miren qué bonito está este chotillo y miren cómo está de oscuro de por aquí se mira el corte de agua que ya viene ahí anda bronco miren ahí está el bronco comiendo lo fui a agarrar temprano para venir en él y pues aquí andamos, miren que chulada todo el pasto que tienen, llega hasta allá por donde está aquí el Conacaste aquí pasa una quebrada allí pasa el río cerca andan en buen potrero estas vaquitas aquí ni una vez había venido entonces por aquí venimos a conocer la primera vez y miren que lindo miren que bonito está ese miren que chulada ya la verdad ya teníamos días que no veníamos por estos rumbos, la agarraste de la pata y por aquí andan, miren aquí andamos él quiere agarrar esa vaca miren esa es la vaca que se anda tratando de agarrar y por allí tiene una yegua él que vieran como es de andadora esa condenada vuelan a andar pero las vaquillas no salen de esa sombra miren pero y cómo vas a hacer para pasarle la te la reyo y por qué bien arisca la vaquita no sé y no trajimos otro lazo esa fue la fregada también y la yegua ¿qué le hiciste? ay a la villa y miren este chivo cómo está de chulo qué bonito está este chivo gente miren así que allí pónganme en los comentarios qué ganado quieren que les muestre yo se los vengo a mostrar para que vean que así es mejor así me gusta esa dinámica ahí me pusieron que querían ver los chivos y pues por aquí andamos grabando este ganado ¡túmpese! llega, llega un solo va a ser no, ve mejor pero y para soltarla de las patas bueno y esa vaca jodida ¿para qué? para soltarla ajá, ponerle la hembra las otras puntas ahí allí hacerla, alazada pero así se puede dejar fregar vos si las al... miren el bronco miren el bronco miren el bronco miren el bronco allí supervisando cómo está ese problema dice bronco niño 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 miren ahí cómo está el mero bronco miren cómo ¿cuánta? aquí está la yegua miren la yegua quieta usted miren la yegua pues allí está pero les digo que esa yegua cuando nada vuelan a andar bien suavecita allá va la vaquilla miren vamos a ir a donde la yegua y miren esta gran vacona esa la metió hace poco esta vacona que anda aquí aquí está la yegua que les digo miren ya van a ver ya me voy a montar yo y por aquí están los otros chivos este chivo es el regero futuro regero porque allá anda el toro y el toro anda embullado lo venimos a ver y anda embullado anda detrás de esa vaquita detrás de esa vaquita perdón hola hola detrás de esa vaquita anda te la reyo aquí va la yegua ahí está quieta pártense pártense princesa quieta niña quieta niña aquí están los chivos miren gente aquí andan los chivos miren que se compraron se compraron en San Rafael Cedro miren allá anda la yuntita miren como van de chulos los chivos solo juntos se andan los condenados miren aquí si ya van a poner chuladas ya ya van a comenzar a crecer y la que lo va a caer y si la topas así allí en ese palo así como ahorita no le jales mucho el lazo para que ella no sienta ahí va ahí va me la voy a topala topala en el palo ese ya de ahí la voy a rear yo tranquila para que quiera agarrar para vaciarse porque ah miren allá viene llegando otro potrillo que es de él miren allá viene y la cortando miren allá llegando el bronco miren allá llegando el bronco va a ser grande el potrillo miren como está el bosque chulo está el potrillo el condenado si va a ser grande vaya vaya topala 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 tal vez se puede agarrar miren el caballito ya anda goleando al bronco miren 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 topala la vas a topar más porque hiciste la rey o se topa si es arisca está condenada ahora que la chiva ya la sigue si igual si hubieras traído sal no mira pues este toro anda con todo con esta vaca no 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 vía creo que anda embullada ya rato anda detrás de ella pero no se le tira no se le monta múntese pues niño múntese múntese miren el caballito todavía le falta un poquito que crezca crees que no va a ser el porte del bronco crees que no va a ser al porte del bronco crees chula está esta novilla anda con todo el toro miren queriéndola agarrar y ya ratos anda con ganas si desde que nosotros venimos anda hay que que solo es ganas de andar detrás de la novilla pero no hace por donde montárselo quizás no anda cabal en el punto la vaquita y ya se regaron las chivas gente ya todas se regaron ya se fueron para allá los chivos aquellos otros ya se fueron para arriba pero ahí van creciendo los chivitos esos miren este caballito como va de chulo niño niño chulo y ya está vaya vaya chulo 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 está de venta ¿cuánto? está potrillo ya está hecho pues de freno ah miren allí lo anda aguardando el bronco miren qué bonito va va a ser grande quizás porque va que no le ha bajado ni un huevo todavía uno y medio le ha bajado con el tono pues sí ya le comenzó a bajar un huevito dicen a ver cuántos años tiene 22 metros casi dos años está tierno está tierno de dar el potrillo está bonito miren qué chulo está y es andador miren qué chulo bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video vamos a vaciar esa vaca y pues después nos vamos porque nos va a caer el agua mi gente así que ya pudieron ver los chivos y aquí andamos miren saludito mi gente sí ¡Gracias!